de niños de entre 3 y 2 años de recinto Vuelta Larga del Cantón Yaguar. Punto 2. Determinar el valor nutricional de las galletas elaboradas con pitajaya amarilla y quinoa, comparando su aporte energético con las necesidades nutricionales diarias de los niños de recinto Vuelta Larga. Punto 3. Estudiar la resistencia acelerada y en tiempo real de la galleta para la determinación de su vida útil. Y como punto 4. Determinar los costos de producción y la rentabilidad del producto para el análisis de factibilidad del desarrollo de la propuesta con los agricultores de la zona. ¿Por qué su desarrollo? El desarrollo de la galleta de quinoa y pitajaya permitirá complementar las necesidades nutricionales de los niños en etapa escolar de recinto Vuelta Larga del Cantón Yaguar, de forma que mejorará la salud y la concentración de los alumnos y disminuirá el porcentaje de estudiantes que desertan del sistema educativo nacional. Y porque busca cubrir una necesidad impulsada por una acción social de atender a una comunidad que no está aprovechando actualmente sus propios consumos. Sus recursos en pro de mejorar las condiciones de vida de los estudiantes de recinto Vuelta Larga con desnutrición infantil. Por falta de consumo de alimentos que cubran sus necesidades energéticas en estas etapas tan críticas del desarrollo humano. Trabajando con programas de gobierno mediante diferentes instituciones como el Distrito de Educación para brindar el acceso gratuito del desarrollo a todos los niños sin distinción. La cobertura en este punto señalamos en la zona de Vuelta Larga del Cantón Yaguar, donde realizamos los estudios y los ensayos del proyecto. La importancia nutricional de los alimentos. La quínova es una planta que produce pequeños granos de diferentes formas y colores. Es importante por su alto contenido de hierro y es una semilla que contiene aminoácidos esenciales que requieren el organismo para las funciones vitales y los ácidos grasos del alimento. Esta no contiene colesterol, por lo que su consumo es adecuado para reforzar el contenido de proteínas y grasas saludables que aportan energía al cuerpo humano. En esta tabla podemos visualizar los principales valores nutricionales de la quínova. Por cada 100 gramos de su contenido, aporta energía 399 calorías. De proteínas, 16.5 gramos. De grasa, 6.3 gramos. Y carbohidratos, 69 gramos. La pitahaya amarilla, también conocida como fruta del dragón, es una fruta exótica en Sudamérica. La importancia nutricional de la pitahaya es por su bajo contenido calórico, ya que el porcentaje de composición de carbohidratos es bajo. Además, su contenido de vitamina C actúa como antioxidante. En esta tabla también podemos visualizar los contenidos nutricionales. Por porcentaje, el agua contiene un 85.5%. Proteína, 0.4 gramos. Grasa, 0.1 gramos. Carbohidratos, 13.6 gramos. De fibra dietética, 3.3 gramos. Vitamina C, 20 miligramos. Calcio, 20 miligramos. Calcio, 26 miligramos. Hierro, 0.3 miligramos. Fósforo, 25 miligramos. Tiamina, 0.03 miligramos. Riboflavina, 0.04 miligramos. Niapina, 0.2 miligramos. Y ceniza, 0.4 gramos. En las técnicas de investigación. En la investigación aplicada tenemos la mental. En la descriptiva nos buscamos a través de la observación describir las características del fenómeno estudiado. Y en la experimental nos permite poner en práctica y corroborar la repliciabilidad de los fenómenos mediante un carácter científico. En los ensayos de producción, en estos ensayos tuvimos tres formulaciones. En la formulación 1, les detallaré la cantidad que utilizamos. De harina de quinoa, 200 gramos. De leche en polvo, 70 gramos. Hojuelas de avena, 20 gramos. Panela molida, 100 gramos. Panela en polvo, 20 gramos. Huevos, 128 gramos. Mantequilla, 150 gramos. Esencia de vainilla, 2 gramos. Esencia de vainilla, 2 gramos. Sumo de pitahaya, 140 gramos. Un total de 830 gramos. En todos los ingredientes en la formulación 1. En la formulación 2, se utilizó 200 gramos de harina de quinoa. Leche en polvo, 70 gramos. Hojuelas de avena, 20 gramos. Panela molida, 100 gramos. Panela en polvo, 20 gramos. Huevos, 128 gramos. Mantequilla, 150 gramos. Esencia de vainilla, 2 gramos. Y el sumo de pitahaya, que lo redujo a 100 gramos. Un total de 790 gramos. En la formulación 3, también se utilizó 200 gramos de harina de quinoa. 70 gramos de leche en polvo. Y hojuelas de avena, 20 gramos. Panela molida, 100 gramos. Panela en polvo, 20 gramos. Huevos, 128 gramos. Mantequilla, 150 gramos. Esencia de vainilla, 2 gramos. Y el sumo de pitahaya, se le dio 120 gramos. En un total de 810 gramos. Variando en las 3 formulaciones, el sumo de pitahaya. La selección de las muestras se utilizó 244 panelistas para los ensayos de producción. Que fueron los parámetros de selección aplicables para seleccionar las muestras. Que es el individuo que pertenece a la población de estudiantes de recinto de vuelta a la hora. Resultado de las pruebas sensoriales. En el atributo sabor, tuvimos una aceptación en la formulación 1 con un 74.6% de aceptación. Muy bueno. En el tratamiento 2, 53.3%. En el tratamiento 3, un 59.4%. En regular, en el tratamiento 1, se tuvo una aceptación del 20.5%, 40.0%. En el tratamiento 2 y en el tratamiento 3, 24%. De malo, en el tratamiento 1, se tuvo un porcentaje de 4.9%. En el tratamiento 2, 5.7%. En el tratamiento 3, 6.5%. Del atributo textura, en el tratamiento 1, tuvo una aceptación muy buena con el 63.1%. En el tratamiento 2, 44.3%. Y en el tratamiento 3, 39.8%. En el tratamiento 1, el regular, tuvo un porcentaje de 35.9%. En el tratamiento 2, 40.8%. Y en el tratamiento 3, 50%. En el tratamiento 2, en el tratamiento 1, la textura, hubo un 0% de negatividad. En el tratamiento 2, 6.1%. En el tratamiento 3, 10.2%. En el atributo color, se tuvo un porcentaje muy bueno. En el tratamiento 1, con un 73.8%. En el tratamiento 2, 66.4%. En el tratamiento 3, 61.1%. De regular, en el tratamiento 1, se tuvo un porcentaje de 21.3%. En el tratamiento 2, 30.7%. Y en el tratamiento 3, 34.4%. Y de malo, en el tratamiento 1, tuvieron un porcentaje de 4.9%. En el tratamiento 2, 2.9%. Y en el tratamiento 3, 4.5%. Y de preferencia, en los tratamientos, el tratamiento 1, tuvo un 50% de afectación. En el tratamiento 2, un 26.36%. Y en el tratamiento 3, 25.41%. Como resultado, el tratamiento 1, fue de mayor afectación entre los panelistas. El producto. En la elaboración de… En el proceso de producción del producto, que empezó con la recepción de materia prima, en este, se inicia el pesado inicial, se destarta la materia prima que no cumple con los parámetros de calidad. Luego, la quinoa se muele hasta obtener una harina fina para la elaboración del producto final. El pesado del producto se realiza nuevamente pesado de la materia prima. Luego se realiza la extensión del zumo de pitahaya. En este se explica el zumo y se filtra para la preparación. Mezcla de los ingredientes. En esto se integran los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Moldeado. Con ayuda de un molde o cortador se le da forma a la galleta. Horneado. Se procede a hornear las galletas a 180 grados centígrados por 30 minutos. Enfriado. Se deja enfriar la galleta a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Se desmolda la galleta cuando alcanza una temperatura de 40 grados centígrados para evitar humedad. En el empaque se colocan dos galletas por empaque. En el almacenado se almacenan las galletas a temperatura ambiente en un lugar con baja humedad y en exposición a la luz. Le doy paso a mi compañero Alberto Colón. Magister Fernando Buitrón. Magister Paola Mayanka. Nuestro producto. En esta imagen podemos visualizar las galletas con su respectiva tabla nutricional. La etiqueta de la misma donde nos indica los ingredientes. elaboración por la empresa, la recomendación de mantenerlo en un producto, en un lado fresco y seco, en un ambiente normal, una industria 100% ecuatoriana. Tenemos la tabla de semoporización, donde nos indica alto en grasa, medio en azúcar, bajo en sal, con lote, precio de venta al público, fecha de elaboración, fecha de expedición y peso neto de 25 gramos. Estabilidad del producto o vida en anaquel. En este día aquí se midió mediante pruebas semanales durante tres meses donde se analizó los parámetros de pH y porcentaje de humedad. Como podemos ver en el gráfico, tenemos una estabilidad de pH de 7.5%, en donde en el tercer mes, el día 7, tenemos una caída de 5.28%. Estabilidad de humedad. Entendemos en el primer mes con 6.9% y en el tercer mes evidenciamos que la humedad sube a 10.20%. Estabilidad microbiológica. Se realizan las pruebas microbiológicas internas del producto para aerobios mesófilos y mohos y levaduras. Aerobios mesófilos, UFC por kilogramo, unidad formadora de colonias, por sus siglas en inglés, en el primer mes vemos ausentismo total, en el segundo mes 10 elevado a la segunda y en el tercer mes 10 elevado a la sexta para aerobios mesófilos. Para mohos y levaduras, en el primer mes en ausencia, en el segundo mes ausencia total y en el tercer mes incontables. Costos de producción. Basado en la proyección y la disponibilidad de la materia prima se realizó una evaluación que determina que la producción queda de la siguiente manera. Unidad, unidades producidas por hora, 300 unidades, número de días, números de horas trabajados por día, 5 horas, capacidad diaria, 1.500 unidades, número de días trabajados a la semana, 3, capacidad mensual, semanal, 4.500 unidades semanales y número de días trabajados al mes 12 con una capacidad mensual de 18.000 unidades. Costos fijos. Costos fijos. Se proyecta una inversión aproximada de 70.000 dólares para adquirir los equipos necesarios y adecuaciones para procesar las galletas. En descripción, sueldo del personal a 10 personas, 450 dólares mensuales, un total mensual de 45.000 dólares y un total anual de 54.000 dólares. Indirectos, varios imprevistos, cantidad 1, valor unitario 0.05 centavos, total mensual 15 dólares, total anual 180 dólares. Depreciación de equipos y maquinarias, cantidad 1, 53 dólares con 18 centavos diarios, mensuales 585 dólares y anuales 7.020 dólares. Un total de cantidad 2, mensual, diarios de 53.023 centavos, mensuales de 600 dólares y anuales de 7.200 dólares. Costos fijos. Operacionales. Descripción. Agua potable, cantidad 1, total mensual 320 dólares, total anual 3.840 dólares. Servicio de envío, cantidad 1, 80 dólares mensuales, 960 dólares anuales. Luz eléctrica, cantidad 1, 240 dólares mensuales, 2.880 dólares anuales. Tecnologías de la información, 150 dólares mensuales, 1.800 dólares anuales. Total de 790 dólares mensuales y un gasto anual de 9.480 dólares mensuales. Variables. Materia prima, 1.200 dólares mensuales, un total anual de 14.400 dólares, transporte de 600 dólares mensuales, un total anual de 7.200 dólares, empaque 250 dólares mensuales, 3.000 dólares anuales. Horas extras, 150 dólares mensuales, 18.000 dólares anuales y suministros, 150 dólares, 1.800 dólares anuales. Con un total de 370 dólares mensuales y un total anual de 44.400 dólares. Punto de equilibrio, el punto de equilibrio, costos fijos sobre precio de venta menos precio variable unitario. El punto de equilibrio es de 10.907 unidades. Cada unidad producida cuesta 53 centavos y se la puede dejar de precio de venta al público a 75 centavos con un margen del 40%. La constitución de la empresa, reserva del nombre comercial, registro de la superintendencia de bancos y compañías, obtención del RUC, obtención de las notificaciones sanitaria y obtención de BPMs. Conclusiones y recomendaciones. Esta investigación se basa ante la necesidad de estudiar la problemática abordada a partir de los resultados obtenidos. Estoy aportando con nuevos conocimientos en mis campos de estudio. Finalmente, en la escuelita donde se llevó a cabo la investigación, se verá beneficiada porque mediante análisis podrán complementar planes de mejora. Muchas gracias, Magister Fernando, Magister Paola. Gracias, Wendy. Gracias, Alberto. Verán, yo les voy a hablar de la parte numérica. De todo lo que es la parte de costos que no cuadra, realmente le han hecho de van a tener que mandarme los excels o ya les voy a dar una plantilla para que puedan cuadrar porque esos números están mal calculados. Y les voy a pedir que la última diapositiva, la parte de constitución de la compañía, eso no tienen que trabajar ustedes porque es un proyecto de elaboración, o sea, es de desarrollo. En la parte estadística y el tema de que les falta en la hipótesis para comprobar eso ya les va a decir la profe. A ver, pasen al primer objetivo ahorita, al tercero, cuarto objetivo me parece que estaba mal. A ver, ahí, ahí, ahí. Determinar los costos de producción para el análisis de rentabilidad nomás, para el análisis de rentabilidad, de desarrollo de la galleta, para el colegio. Para el colegio, porque están trabajando solamente para los niños del recinto de tres a doce años de la vuelta larga. Entonces no le pongan ni factibilidad porque no están haciendo todavía factibilidad ustedes. Les faltaría mucho para hacer una factibilidad, solo están haciendo un análisis de rentabilidad del producto. Sí. Eso le cambian en el objetivo. Entendido, ingeniero. Pasa los costos. Pasa, pasa los costos. Ya, desde aquí empiezan, ¿no es cierto? Ustedes, 18 mil unidades al mes, pero no es lo que venden. ¿No es cierto? Verán, normalmente lo que se acostumbra a las galletas, ahí está el problema. Y la temática que les hubiese faltado, si es que iba a ser factibilidad también, era el tema de las encuestas de mercado. La presentación, normalmente acostumbrada para una galletas, es más o menos unas cinco o seis galletas, o sea, son normalmente varias galletas en una sola funda. Y ese tema, no le veo que está averiguada. Y ese tema no le veo que está averiguado de usted. ¿Cuántas galletas hay en la presentación? Dos unidades por presentación. Dos unidades. Dos unidades, muy poco. Muy poco. O sea, esto se está calculado para dar en vez del... Estos niños son de, ¿cómo es? De colegio fiscal. Es una escuela fiscal. ¿Y ya reciben el, cómo es el beneficio del gobierno que le saben dar una, un lunch con, de un, de una barra energética con un jugo? Actualmente les están dando una galleta asimismo nutritiva con colada o leche saborizadas. Ya, 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 ya. ¿Y la galleta viene en dos? Sí. Dos de 70 gramos, si mal no recuerdo, más o menos. No, miento. De 30 gramos. Es una galletita cuadradita pequeña. Ya por lo que está un poquito grande. Pero comen una mísera los estudiantes. Unas cuatro galletas debería ser por lo menos. Son pequeñas. Son medianas. No son ni tan pequeñas ni tan grandes. Ya, ya. En la presentación de las galletas está de que le hagan con molde. Pareciera que no todas tienen el mismo peso. Y no todas tienen la misma forma. A menos en la foto que le vi, estaban como que descuadradas algunas. Y preferible que vendan. Y estas 18 mil unidades son de las dos porciones o 18 mil de las, de, 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 de una sola unidad. Ingeniero, no se le escuchó muy bien, se le escuchó cortado. Los 18 mil. Se representan las unidades de dos porciones. O sea, de dos galletas. O de una sola galleta. De dos galletas. Este ya es el empaque final de dos unidades por empaque. Ah, ya. Porque si no estuvieran en pérdida. Respecto al punto de equilibrio. Aquí ya les voy a decir con lo cual es el problema en punto de equilibrio. Vanden para abajo. Ahí, ahí, déjenle. Vayan de costo a costo por costo. Costo por costo. Este es el segundo costo. Muy alta la depreciación. Bueno, ¿por qué sacan 585? ¿Dónde salen los 585 mensuales? ¿A cuánto están depreciando los equipos? La evaluación de los equipos. Tenemos una depreciación de. Tres mil dólares. O sea, es lo que pude y se. Se pudo averiguar. Está mal calculado. ¿Dónde calcularon eso? ¿Y con qué cálculo hicieron? ¿A 10 años? ¿A 5 años? Sí. Con la vida útil se calcula 10 años, por lo menos. Maquinaria y equipos. A no ser que sean computaciones para que sea de 3 años. Debería salir un valor de 53 dólares mensual. No entiendo por qué sale 585. Es muy alto. A no ser que estén con maquinaria totalmente industrial. Y ustedes no deberían partir con una maquinaria totalmente industrial porque es una planta pequeña para empezar, pues. Se calcula bajo escala. Ok. Por eso que los costos le salen muy altos. Baja la siguiente. Luz eléctrica. Agua potable. 320, 240. Es una planta grande. Vuelvo y repito. Ustedes deben partir con una planta a baja escala. Sale el siguiente. ¿Cuál es el valor de costos fijos? El valor de costos fijos. ¿De dónde cogen el valor de costos fijos? De aquí. ¿Dónde? De sueldos de personal. ¿Y ese sueldo de qué personal es? De 10 personas integradas dentro de la planta. ¿Operadores? Sí. Entre operadores, para hornear, para preparar. Eso es mano de obra directa. Son costos operativos. El costo fijo, ¿sabe qué es? Arriendo, pero no de planta. Operador, pero si no es el de la planta. Verá, todo lo que es costo de producción. Es mano de obra directa. Materia prima directa. Y costos indirectos de fabricación. Cuando usted le pone como costo fijo. Para que le ponga costo fijo esto. Tiene que ser mano de obra indirecta. Pero si es el operador. Ya no, porque es mano de obra directa. Si todo, verá, mano de obra directa. Va a planta. O sea, costo operativo. O costo variable. O de producción. Ok. Todo lo que es materia prima directa. También va a costo de producción. Todo lo que es empaque. Es costo indirecto de fabricación. Transporte es costo indirecto de fabricación. O sea, pareciera que no tiene costo fijo. Y yo creo que es lo que es el clima también que está con muchos operadores para arrancar. Ya voy a hacerla. Ya vamos a poner a trabajar con Wendy. Están trabajando con 10 operadores. O sea, usted ya está teniendo una planta grande para arrancar. Calcule con usted y Wendy porque es un ejercicio de cálculo nomás. Y el costo fijo tendría que ser el contador y un arriendo que no sea de planta, que sea de donde van a hacer la venta. Ok. Porque todo aquello que es sujeto de transformación. Eso de ese concepto. Todo aquello que es sujeto de transformación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la fabricación. Eso es costo indirecto de fabricación. Transporte, costo indirecto de fabricación. Energía, costo indirecto de fabricación. Empaque, costo indirecto de fabricación. Y ustedes para llegar a 10,907 unidades ya por lo que están haciendo con el colegio. Y pero, ¿dónde está el convenio de que tienen ya la venta asegurada en ese colegio? Este es un proyecto para ser lanzado, analizado, conversado y posteriormente aprobado por el Ministerio de Educación. Entonces, hagan el cálculo en chiquito, porque todavía es prefactible. Todavía no saben si el Ministerio les va a aprobar. Ok. Bueno, esa es mi apreciación. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. ¿Qué dice la profe? Ya vamos a corregir eso. Está grabado para revisar los puntos a corregir. Va a tener que mandarle el Excel financiero que tengo yo en la plantilla. Ok, gracias. Le doy paso, profe, para después decirles del antiplagio. Al final. Listo, profe. Buenas noches, chicos. Soy la profe Evelyn. Hay que no se confundan. Pónganse un ratito en los objetivos, en los específicos. Ahí están. Ahí tienen que tener algo en claro, chicos, que todo lo que aquí se plantean tiene que ser comprobable. Pero en lo largo de su exposición, yo no vi esta parte del valor nutricional de alguna forma que hayan verificado. Sobre todo, yo les aconsejo que no se pongan este objetivo porque eso lleva a que tendrían que hacer análisis. Entonces, no es muy aconsejable, a menos de que sí puedan hacer un análisis bromatológico. Si no, de lo contrario, es mejor no plantearse esa parte. Entendería que el número tres es el estudio de estabilidad. Entonces, ahí tienen un acelerado, dice, y en tiempo real. Entonces, el acelerado es el que hacen en el laboratorio. Yo pedí de favor, en donde estoy trabajando actualmente, que me ayudaran, que me pudieron dar el documento como tal porque está prohibido. No tuve acceso a eso, pero sí se hicieron los estudios. Bueno, pero igual bastaría que aunque ustedes hagan un estudio de estabilidad sensorialmente. Veo que también tenían humedad. Eso es importante, sobre todo en la galleta. Ahora, en esta parte me falta también que se establezca en hipótesis. Me faltan las variables. De ahí, en la parte metodológica. Sobre todo aquí dice, diseñar diferentes formulaciones de galletas de pitaja y amarilla y quinoa para la evaluación de su aceptabilidad. Entonces, sobre todo tengan en cuenta que los mismos datos que tienen de aceptabilidad les pudiera servir para establecer un diseño experimental con un método estadístico. Porque eso es lo que les va a permitir aceptar o rechazar las hipótesis. Entonces, esa parte es importante. Y con esos mismos datos podrían ser. Entonces, de pronto y el número, el objetivo número dos le cambiaría por esa parte. Y eso le va a dar mayor sustento. Ahora yo tengo una pregunta. Según lo que veo en el proceso, se agrega la pitajaya en forma de jugo o de pulpa, ¿verdad? Entendería que es algo así. Y sobre todo en las formulaciones vi que lo que difiere es el porcentaje de pitajaya. ¿No es cierto? Sí. Ya. Sí, ese zumo se varió por la consistencia de la masa. Ahora yo les hago ahí una reflexión. La pitajaya es una fruta con un alto contenido de fibra y que por lo general se utiliza para cuadros de problemas intestinales. Entonces, como que para los niños va a ser un producto bastante fuerte para su estómago. Entonces, yo tomaría en cuenta que de pronto lo que pondría es la pitajaya en fruta deshidratada o algo así para que no tengamos todo ese contenido de fibra. Recordando también que la quinoa, si bien es cierto, tiene un alto contenido de proteína, pero yo no sé, me viene a mí la mente, no, solo les quiero comentar algo. Al ver solo una harina de quinoa y ver este contenido de pitajaya, no sé cómo quedó ese sabor, la textura sobre todo. Recordando que sí necesitamos una pequeña fracción de harina de trigo para que nos pueda dar sobre todo textura. Eso por un lado. Por otro lado, también dentro de la formulación agregaría un poco de polvo de hornear a que me pueda ayudar con la generación de un poco de CO2. También recuerden que sobre todo a mí me distrae mucho el estudio de estabilidad, porque al utilizarse una fruta fresca, que según mire, ustedes utilizaron una, diría yo, una pulpa cruda. No tengo ni siquiera una pulpa pasteurizada o algún tratamiento previo que haya sufrido de calor esta, esta pulpa. Entonces a mí sí me distrae porque no, yo creería que no es un producto que tiene mucha estabilidad. Primero por la fruta fresca y segundo porque también estoy utilizando una panela. Entonces recordamos que la panela es un producto que me ayuda a la fermentación. Entonces, bueno, no sé, habría que probar el producto, sobre todo ustedes que ya lo han probado, pero de pronto se corregiría eso. Aparte de todo lo que ya les he dicho, esa formulación tiene hojuelas de avena. Recuerden que la avena también tiene un aporte grande de fibra. Entonces, imagínense, todo ese producto a un niño, si es de un alto contenido de fibra que pienso yo que ni siquiera un adulto soportaría. Entonces, por ahí yo reformularía algo y cambiaría. De pronto dejaría la de quinoa por su aporte de proteína. Me he barriado un poco de la harina de trigo, eliminaría las hojuelas y de pronto le dejaría la pitahaya si es que la finalidad es darle un valor agregado y optimizar al uso de la pitahaya. De pronto lo que haría es una pitahaya deshidratada que vaya en trozos o hacerle una deshidratación por ósmosis, alguna función, pero no la utilizaría en forma de pulpa, porque es muy alto el contenido de fibra. Bueno, pues les podría decir eso, les podría decir también que en la formulación sí sería bueno poder visualizar en una fórmula porcentual que me permita percibir cómo ustedes hicieron su balance, su forma de cálculo en el producto. También recuerden que cuando se presenta una formulación, ahí se me escucha chicos, ahí. Profe, me digan que ya se me escuchó. Párale un chance. Entonces, en la fórmula, ya le pondría porcentual, en una fórmula. ¿Qué hacemos? Ya le eliminaría la avena. Eliminaría la avena. El uso de la quina me parece que sí está bien porque tenemos un alto contenido de proteína. Y van a tener que hacer otra prueba de... Pondré un poco de trigo. Pero van a tener que hacer otra prueba de sensorial. Sí, porque a mí me distrae la prueba de la avena. Sí, y me distrae mucho la de estabilidad. Y ya no van a alcanzar. Porque al tener una fruta... Al hacer otra prueba, el problema es que al hacer otra prueba sensorial, no van a alcanzar a la defensa en la primera semana de julio. No van a alcanzar a corregir todo. No, no, no. ¿Y cuántos de sensoriales hicieron, chicos? Tres sensoriales, solo a tres personas. No, 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 no. A 240 han hecho. Hay que tener un número de panelistas del colegio ni sé qué. ¿Y qué instrumento usaron, chicos? O sea, ¿utilizaron escaledónica? A la antigua ingeniera. Hicimos bueno, regular y malo. Bueno, muy bueno, regular. De cuántos puntos, claro. Ya, tú sabes que 240 es grande. ¿Y qué fórmula, chicos? ¿Saben alguna cosa por el tema de fibra excesivo? ¿Saben alguna cosa de los efectos después de cada estudiante? No. Mejor que no han preguntado. Que seguramente todos fueron al baño. Sí, es que la pitajaya es poderosa. La pitajaya es fuerte. Por eso les digo eso. Y juntarle con... Para los ensayos no fue una galleta grande. Fueron pequeñas galletas que se... Peor, si me dices eso, no conocemos los efectos reales. Pero la pitajaya es... Tiene mucha fibra. Justamente... O sea, tiene que quitarle uno de los tres porque están fibra en quina. Fibra en avena. Fibra en pitajaya. Uno de los tres tiene que salir y les va a tocar hacer un nuevo... Porque la quina y la pitajaya son los principales ingredientes. Sería la avena. O la otra propuesta que les hago. Den el complexivo. Me traen este como práctico por el uno. Y como el complexivo es individual. Que el otro estudiante haga la prueba sin uno de los tres elementos. Pero no nos queríamos dividir, ingeniero. Ya hemos luchado. Hemos luchado hasta aquí. Es que este tema está para levantar. No ve que ya le dimos la vuelta. Ya desapareció la formulación. Prácticamente. Se desorientó el producto. Ajá. La única, como en el complexivo, es posibles resultados. Entonces, ahí sí pueden fallar en los resultados. Hay incluso, podríamos decir que no podríamos hacer si no... Hay incluso ya, como es individual, lo único que podrían hacer es corregir lo que les pedí yo. Y como son posibles resultados, decir que uno hizo a un tipo de galleta y las otras formulaciones hizo a la otra persona en el informe. Separar qué hizo cada estudiante en el informe, nada más. Reconsidera el ingeniero. Es que en el complexivo son posibles resultados. Ahí sí pueden jalarse como quien dice nomás. Es que empezaríamos a hacer porque no tenemos nada. Es que esta es su parte práctica. Lo que les toca es ahora estudiarla. Todo lo que tienen hasta aquí les sirve, chicos, para el informe. Para el informe práctico. Todo lo que tienen trabajado en marco teórico, todo, todo. Lo único que dice el profe es que, por ejemplo, el Wendy, usted puede hacer la formulación uno. Y el otro compañero, por ejemplo, puede omitir en su formulación la pitajaya o modificar alguna parte y hacen el mismo trabajo, pero en diferentes formulaciones. O sea, todo lo que tienen hasta aquí investigado, todo eso les va a servir porque hay que elaborar un informe del trabajo práctico. Entonces, todo lo que tienen hasta aquí les va a servir. Eso es lo que les propongo y que se prepare para las preguntas que ahorita les mando. Y si hacemos de nuevo la formulación, sí la ven. Es que hasta comprobar la hipótesis, porque tenemos que buscar una hipótesis. ¿Cuánto tiempo tendríamos? Es que tienen que, es que se van a atrasar al primero de julio, van a hacer todas las defensas. Aparte de eso, tienen que corregir el antiplagio porque yo les iba a mandar un, 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 como es, el link para que manden la tesis por este programa. Y después me dan los resultados de si tiene antiplagio o no tiene, o no está plagiada. Y entonces ahí también les toca corregir lo del antiplagio. Entonces, por eso yo les digo, no van a alcanzar a hacer todas estas correcciones y además de eso, el antiplagio. El complejivo les va a salir más sencillo porque solo van a tener que prepararse para las preguntas. Y en el informe separar un poco las formulaciones para decir que Alberto hizo la formulación 1 y 2. Y la compañera Wendy hizo la formulación 3 y 4, donde la 4 le van a quitar a la pitajaya o a la... O a la avena. Yo no sé, ya me puse mal. Y la 4 averigua, no sé, aunque sea le hacen averiguación en su casa nomás. Porque es un informe con posibles resultados. No tienen que fundamentar la hipótesis como en la tesis. Y ya no importa tampoco si corrigen lo de los costos. Pero igual, o sea, eso si corregían o no era un tema de factibilidad, pero su tema no es de factibilidad. Por eso les quería hacer cambiar un poco el análisis del objetivo 4. Que solamente es un análisis de rentabilidad. ¿Sí? No es de factibilidad, es de rentabilidad lo suyo. Esa es mi propuesta, chicos. La toma no la dejan. Si cogemos la opción, ingeniero, de corregir todo lo que usted nos está indicando con la ingeniera Paola... Evelyn Hacome. Evelyn Hacome. Evelyn. Sí, perdón. Evelyn. No estaríamos saliendo ahora en julio. No, no estarían saliendo ni en julio. Ustedes se van corrigiendo todo esto, siquiera se van hasta agosto. ¿Y de ahí cuándo saldríamos? El otro se mete. Porque yo les registro ya todos en julio. Por favor. Cojan el complexivo. Si aceptamos el complexivo, ¿cuándo nos tocaría de darlo? En la primera semana de julio defienden su producto y dan las preguntas. Pero igual tenemos que defender el producto primero. Pero aquí el producto no le importa si es que falló o no, porque es un producto con posibles resultados. ¿Sí entienden la diferencia? Solamente tienen que separar qué hizo el uno y qué hizo el otro. ¿Qué formulación hizo Alberto y qué formulación hizo Wendy? ¿Cuántas preguntas son el complexivo? ¿Están por el complexivo? No, pregunto de cuántas preguntas son el complexivo. Una cincuenta, pero es... Pero más vale la parte práctica. No es difícil, no es este... Hasta ahorita nadie se ha jalado el complexivo, le contaré. No es difícil y no es complejo. Ahorita les mando las preguntas y se pasan estudiando hasta el día de la defensa. Me traen dos anizados de este informe. Me traen dos anizados de este informe, incluso, y solamente separen lo que hizo el uno y lo que hizo el otro. O sea, en teoría vamos a tener que tener el mismo informe, pero solamente separada las formulaciones. Así es. Los mismos objetivos van a entrar. Ya. Si pueden corregir un poco lo que ya más o menos les acabamos de decir, corrijan un poco. Pero en teoría tienen el mismo informe, casi. ¿Y el complexivo nos iríamos por diferentes fechas o...? El día... El primer sábado de julio tienen que acabar todos. Todos, todos, todos. Esa es mi aspiración. Los otros chicos están terminando de dar el complexivo, los que... Algunos que se cambiaron también a complexivo, están terminando de dar el 22. Ese día van a defender los que faltan de tesis y ustedes, porque el complexivo para el 22 sería muy cercano para ustedes. El 22. El 22 de junio. Sí, sería muy cercano para ustedes. Entonces, no les voy a estudiar, les doy hasta el primer sábado de julio. Entonces, nos tocaría como que fuéramos a dar la defensa, pero en la fecha que teníamos previsto. Así es. Si no, se van para agosto. Arreglando todo el... Porque está de hacer nuevamente la tesis. Pero igual tendríamos que hacer el ensayo de producción. O ya no. Como es con posibles resultados, pueden tener un poco de fallas. Podemos tolerar las fallas en un complexivo. Ya, ingeniero. Y llegando a esto, ¿hay que hacer algún tipo de práctica en el laboratorio del instituto? Tráeme el producto para ver cómo está. Pero nuevo, o sea, sin las hojuelas de avena. O sea, cogiendo los puntos críticos que nos acaba de indicar la ingeniera Evelyn. Hagan una nueva fórmula. La hojuela deshidratando la pitajaya. O un valor agregado. Con esta nueva formulación. Sí. Claro, quitando las hojuelas de avena y deshidratando la pitajaya. Sí, sí. Es que ya no importa porque si lo vuelven a hacer la prueba con más gente. Había una formulación y yo otra. Sí, pero entiendan. Lo que pasa es que son posibles resultados. En un complexivo dice posibles resultados la guía. Entonces ya no importa si es que no pudieron averiguar con tantas estudiantes o con tanta gente. Pero sí pudieron mejorar la fórmula. Sí. Pero yo ahora. Y solo harían esos cambios. La cuarta formulación. Entonces. Wendy, no nos queda de otra. Porque si no, vamos a salir en septiembre, en octubre. Pero ya salió una promoción, ¿verdad? Claro. Se van con la otra promoción para diciembre. No solo es agosto. Que les toca repetir la tesis. Una consulta. Una consulta ahí aquí rapidito. Después de la defensa que sería el 7 de julio. ¿Para cuándo? ¿Cuándo más o menos sería la? Ya estoy pensando en la gradación. Más o menos para cuándo sería la gradación. La incorporación. Y después de que pueda yo registrarles. Que les de registrar después de unos 15 días a fines de julio. Mati. Oh, ya. Pero de ahí no nos graduamos con los que van a salir ahora. O sea, los que van el 6 de julio van a dar la tesis. Sí. Claro, la defensa pues igual. No todos. Y la graduación sería con este. Ya está planificado así, Alberto. Todos tienen que salir. Todos los que van a salir este semestre van a salir el 7 de julio. Ya está puesta mi fecha de defensa. Pero nosotros no saldríamos al 7. El mismo día salen ustedes. Y también porque el complejivo es solo un día. No hay predefensa ni defensa. Sí, Alberto. Ya lo haces. Prepárense bien para las preguntas que les voy a enviar. Y mejor uno un poco este informe. Y se acabó. Ok, ingeniero. Muchas gracias. Listo, chicos. Les paso la grabación si desean. Sí, por favor. Y las preguntas, por favor, ingeniero. Déjenme un rato conversar con la profe.